Hace que a cierto tiempo se conocieron, se enamoraron Con una familia decidieron y lucharon por ese papel Para que en la ley estuvieran casados Hicieron que me digo, pero eso la naturaleza no tiene nada Que no homos se escuaden, no pueden ser padres Y tampoco a veces pensan en adoptarlos, que van todos los informes Solo son maripódicos de generaos Y en su casa me suena, que se ve toda pena de los puertos vacíos Sin la flor de la vida, sin la tierra de la cría, de la voz como el niño Sin esos cuentos de la buena noche, guarda mi vida y tú no te cambieras Sin el terreno de hacer un hombre, sin despertar de mochila y colegio Y en cambio a otra familia, para ponerle un teclado Y llevan a una niña, a aquella chiquilla, para después matarla ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Somos por el dinero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Somos por el dinero! ¿Dónde están los que firman papeles? Los que adoran los de una niña conceden Y la llevan hasta aquí su infierno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suerte! ¡Qué difícil suerte! De hecho, a mi niña le toco con vos Darte dos maricones, no serían el poder o seguro el futuro Pero le había hablado a su amor más profundo Y así toda sería la niña basada en la fe y en el mundo ¡Aplausos! ¡Aplausos!